El sonido de mi mujer, en un canto de cabaña, va a amanecer Todo el orgullo, todo el mundo mío, si no he contado, formando el mío Hoy no está obligado a ser un maldito, aún quizá que mi mujer, en un canto de cabaña, va a amanecer El sonido de mi mujer, en un canto de cabaña, va a amanecer El sonido de mi mujer, en un canto de cabaña, va a amanecer Yo no te pido la lucha, yo solo quiero mamante, yo soy esa locura que diga mi momento Y yo no te pido la lucha, yo solo quiero el momento El sonido de mi mujer, en un canto de cabaña, va a amanecer El sonido de mi mujer, en un canto de cabaña, va a amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!